Muy bien, tenemos la primera invitada de la noche para poder dialogar. Vamos a hablar no solamente de la realidad que por este momento les toca pasar, una situación bastante... Complicada. ...astixiante, sí. Pero previamente a esto comentamos unos datos porque mañana se cumple un año de la sanción de la ley de alquileres. Los datos que vamos a tirar son datos publicados por la asociación, en este caso de inquilinos agrupados, que tiene como presidente a Gervasio Muñoz, alguien con quien hemos tenido también el gusto de poder informarnos, intercambiar y dialogar con él hace un tiempo atrás. Muchos de estos datos que vamos a tirar ahora y con quien vamos a hablar también en un ratito nada más. La inflación es del 42,65% medido la inflación interanual, si tomamos el mismo periodo del año pasado, cuando se sancionó la ley hasta el día de hoy. Esto que indica que el índice de alquiler se ha movido en un 35%. Prácticamente paralelo al índice de alquiler. Casi que ha sido acompañado. Pero también hay que marcar que no en todas las regiones ha sido igual. Lo que dice Gervasio es que esto está medido dentro de lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por supuesto que en el resto del país, en muchos casos, y por eso también vamos a hablar con Silvana Montesino un ratito nada más, esto se ha movido mucho más. Los ocho puntos por debajo de la inflación solamente se explican debido a que el golpe de precios que ha tenido y que ha llevado adelante el mercado por el incumplimiento de la ley, en este intento de derogarla, solamente se explican ahí. Lo ponen por debajo para poder derogar la ley y de alguna manera asfixiar a todo el resto de nosotros, los que somos inquilinos, a que busquemos de forma determinante pedir que se derogue la ley. Ahora bien, no somos nosotros los que la pedimos claramente, los grandes lobbies que hacen, en este caso, una presión muy grande, son los que de alguna y otra manera ponen en jaque la ley. Pero bueno, en el día de hoy vamos a hablar con Silvana Montesinos, que ya está, vía Skype, y le damos la bienvenida. Hola Silvana, buenas noches. Mi nombre es Martín, estoy con Lucas aquí. Bienvenida Silvana. El placer de poder dialogar con vos, porque hace unos días atrás veíamos una noticia que tiene que ver con que peligra la continuidad de la cooperativa de trabajo. Silvana va a contar por qué, porque esto también tiene un marco y en este caso la idea es poder dialogarlo y reflexionarlo juntos. Nos sumamos, por supuesto, en solidaridad, porque ahí hay fuentes de trabajo que peligran. Así que ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás Silvana? Hola, buenas noches a ustedes. ¿Cómo estás? Bueno, por acá empezando a contar un poco lo que estamos pasando en nuestra cooperativa. Como bien decís, hay toda una ley de alquileres, pero bueno, nosotros estamos en una situación bastante complicada y por eso necesitamos una solución quizás más de fondo que intentar volver a alquilar otro lugar. Bien. ¿Te escucho? ¿Te escucho? Ah, porque bueno, nosotros en la cooperativa somos un grupo de siete compañeros y compañeras que venimos desde el 2005 trabajando y la verdad es que estamos en una situación muy complicada porque nosotros y nosotros dentro de la cooperativa tenemos maquinaria que es muy pesada. Entonces, a la hora de mudarnos, más allá de que, por supuesto, esto afecta comercialmente a la cooperativa gráfica, también hace de que tengamos que contratar una empresa que es de Bahía o de Bahía Blanca y que tiene un costo de alrededor de 200.000 pesos el traslado de las maquinarias. ¿Solo el traslado? Eso, porque decís, sí, solo el traslado. Eso, porque la maquinaria pesa alrededor de dos toneladas, casi las dos o tres máquinas gigantes que tenemos y, bueno, también tenemos que pensar de que esa maquinaria, una vez que llega al lugar, tiene que estar, bueno, en condiciones para seguir trabajando porque, bueno, claramente somos una cooperativa de trabajo y necesitamos cumplir con nuestros clientes que han adquirido ahí algún servicio. Entonces, necesitamos seguir trabajando. O sea, nos mudamos el día uno, al dos, tres. Ya tenemos que estar con las máquinas funcionando a pleno para poder seguir, bueno, garantizando nuestras fuentes laborales y, bueno, y nuestros ingresos así. Sin duda, la situación es bastante complicada y además de, no solo la complicación adicional que tiene esta situación habitacional, sino lo que marca Silvana, que son los otros costos que sí o sí hay que contemplar al momento de poder efectuar una mudanza. Pero no es menor el importe que les piden para, inclusive, poder salir al mercado a buscar una locación semejante como la que tienen en este momento. Creo que esto es también el detonante que pone seriamente en peligro la continuidad de la cooperativa como fuente de trabajo. Por ende, es necesario, no solo, que de alguna manera se regule, se controle y se verifique el cumplimiento efectivo de la ley, sino que también lo que se reclama en distintos lugares del país. ¿Cuál es la percepción del inquilino ante la ley? Porque, ¿qué pasa? Nosotros nos vemos como rehénes, como les pasa en este caso a los chicos, los trabajadores de la cooperativa, y como lo ilumera Silvana, que hoy son, por supuesto, coletazos de la situación del mercado inmobiliario, pero además de estos coletazos, son necesariamente víctimas de un total y además injusto exceso de suba de alquileres. Quiero que, de alguna manera, creo que les piden alrededor de 100.000 pesos un alquiler, ¿puede ser que leí en una noticia periodística? Sí, sí, la verdad que nosotros, a raíz de que nos enteramos de que el dueño iba a necesitar la casa, bueno, salimos desesperadamente a buscar un alquiler y, bueno, nos encontramos con una triste realidad que es esto, de que los valores que ronda para los metros cuadrados que nosotros necesitamos es entre 70 y 100.000 pesos y a su vez nos genera esto de que no podemos proyectarnos en el tiempo, porque a nosotros nos pasó de que antes estábamos primero, estuvimos en distintas casas, en el inicio de la cooperativa, de asociados y asociadas, y luego estuvimos en la 1 de mayo, en la calle 1 de mayo. Y, bueno, la dueña por X razón necesitaba vender la casa y, bueno, tuvimos que salir. Bien. Ahora el dueño necesita porque tiene un problema familiar y que nosotros, por supuesto, entendemos, porque la casa es de él y, claramente, si la necesita se la tenemos que dar, no es que estamos ajeno y que nos queremos quedar, ni mucho menos, como por ahí quizás hay como algunos males entendidos, pero en realidad cuando nosotros salimos a buscar un precio más o menos razonable, no hay. Exacto. Y también pensando que estamos en un momento de pandemia y nosotros, al ser trabajadores gráficos, ¿qué pasa? Todo lo que tiene que ver con lo que antes trabajábamos, que era con la parte de hacer banner, carpeta, folletería, el Zoom y toda esta virtualidad ha hecho de que, bueno, que eso haya pasado a segundo plano y que, bueno, que se haya disminuido el trabajo que antes quizás sosteníamos mejor, ¿no? Entonces esto es lo que nos pasa de que ahora al pensar en un número como 70.000 a 100.000 pesos, sabemos que quizás vamos a estar un mes y al segundo mes ya sabemos que no lo vamos a poder pagar y es un poco, bueno, meternos en créditos y en cosas que quizás no vamos a poder, bueno, no vamos a poder sostener en el tiempo y como proyección, bueno, estamos pensando en decir, bueno, tenemos que cerrar, bajar las persianas. Silvana, dentro de los paliativos que se anuncian, por supuesto que, a ver, dentro de todas las medidas instrumentadas por el gobierno provincial, la mayoría son endeudarse para poder aguantar, ni siquiera alguna de ellas es para poder invertir y sobre todo después ver de qué manera podemos devolver, pero dentro de estos paliativos ¿han sido incluidos? ¿han tenido algún contacto, vale decir, o alguien al menos ha levantado el teléfono para ver de qué manera se pueden sostener esas siete fuentes de trabajo? Sí, nosotros, sí, nosotras desde un principio, más allá que salimos a, por supuesto, a buscar un alquiler, también fuimos, bueno, a nuestro funcionario que es ahí el que nos tiene que atender y quizás, no sé si resolver el problema, pero sí encaminarnos en ellos, que es Fabián Bruna, subsecretario de cooperativas, subsecretario de cooperativas sin actualidades, estuvimos en conversación con él y también estuvimos en conversaciones con el diputado, el presidente del bloque del Frejupa que es González, mi apellido, Tato, perdón. Sí, sí, fue intendente de Castex y... Sí, sí, que fue intendente de Castex y después fue ministro de seguridad, hoy es el actual presidente del bloque de Frejupa y bueno, fuimos a hablar con él también para, en calidad, primero para que nos conozca porque nosotros y nosotras lo que también tenemos claro de que muchas personas o funcionarios públicos quizás no nos tienen registrados porque no somos una cooperativa de que hemos pedido siempre ayudas o nada, siempre estamos en lo cultural más que nada y nunca hemos, quizás, un error nuestro, nunca hemos hecho un trabajo político, por así decirlo. Entonces ahí nos acercamos y le contamos nuestra realidad, él a la semana se acercó hasta la cooperativa y bueno, empezó a intentar generar algunas, algunas posibles soluciones que bueno, que hasta el momento no las podemos, no las tenemos resueltas ni tenemos nada concreto entonces por lo cual estamos en esta situación media desesperante porque bueno. Me parece, me resulta cuando menos llamativa la situación pasiva de determinados organismos del Estado, por supuesto que nosotros la seguridad como trabajadores de medio también para que evidentemente se busque una solución de fondo porque más allá de ser una actividad comercial, en este caso la que realizan y mediante la cual se sostienen, detrás de esto también hay un fondo editorial por el cual se hacen publicaciones y la verdad que de un alto contenido vale decir para mí manera de verlo literario y por ende está muy bueno que de alguna manera permanentemente insistamos con que no se pueden perder este tipo de fuentes de trabajo. No se está perdiendo solamente el trabajo acá sino también una importancia grande en información y matizar. Exactamente. Se estaba haciendo de contenido entonces me parece que de alguna manera el esfuerzo tiene que ser aún mayor digo, sin faltar el respeto absolutamente a nadie sin dejar de desmerecer a nadie creo que en esta situación muchos inquilinos padecen este tipo de situaciones como la de como la de los chicos de la cooperativa se está también de alguna manera a nivel nacional pidiéndole al ministro Ferraresi que no sólo ponga en vigencia la alerta temprana de desalojos sino que actúe en función del control que debe ejercer sobre la ley de inquilinos estos son los coletazos estos son lamentablemente los coletazos a los cuales nos vemos envueltos en su gran mayoría Silvana está contando que efectivamente hicieron todo el camino que debería hacerse no sólo con la persona que está referenciada dentro del ámbito de gobierno en este caso de gobierno provincial sino también dentro del ámbito legislativo también recordamos que hay una ley provincial en este caso que no abarca puntualmente el mismo mercado inmobiliario pero sí de alguna forma le pone límite a los honorarios y también la atacaron e hicieron lobby para poder derogarla que tiene que ver con el pago de honorarios que en este caso un juzgado corroboró que es plenamente constitucional corre por cuenta del dueño entonces digo son muchas situaciones me preocupa puntualmente la situación de la cooperativa porque son fuentes de trabajo como me preocupan tantas fuentes de trabajo porque si uno rápidamente da un recorrido céntrico si te das cuenta del panorama en seguida muchísimos comercios que no cierran sólo por la falta de venta sino por los costos fijos que tienen en el momento de poder sostener una actividad y lo mismo le está pasando en este caso a los chicos de la cooperativa visión 7 tal vez también por no perdón no no te escucho te escucho no sí sí nosotros y nosotros cuando salimos a buscar alquileres veíamos la cantidad de lugares que había porque la verdad es que nosotros estamos en Roquesa Espeña y Pestalozzi en Villa Santillano estamos en el centro por así decirlo y cuando salimos a ver alquileres empezamos a notar que había bueno que esta realidad que nosotros la estábamos pasando porque claramente a nosotros también nos ha disminuido mucho el trabajo pero bueno ahí vimos que bueno que no estábamos solos pero cuando empezamos a llamar a las inmobiliarias y a ver con personas que tenían lugares para alquilar que nos habían dicho que tenían lugares para alquilar nos han ofrecido cosas que hasta lugares que no tienen baño en 70 80 pero no tiene baño señor pero si lo alquilan en eso y si no lo dejan ahí irracional totalmente irracional es raro es raro porque nosotros le decimos mirá por 70 80 no vamos a poder o sea sostenerlo en el tiempo por ahí ver alguna forma o que nos reconozca si hacemos alguna mejora la cuestión es así pero bueno no hemos todavía conseguido esto de empatizar así con alguien que nos diga bueno a ver son 7 locos o locas que van a perder el trabajo por favor vamos a acompañarlos siempre nosotros desde la cooperativa cada vez que alguien ha solicitado alguna cuestión que bueno no sé que necesitan para hacer rifas o lo que sea siempre hemos estado disponibles para poderlo hacer y para acompañar todos los procesos pero bueno parece que no salta no hay como no aparece no es recinto esa cuestión no con compañeros y compañeras sino con la gente que tiene para viquilar que quizás es la que más tiene que en este momento tendría que ser la que pone quizás un poquito más el hombro bueno te hago una consulta ¿qué características físicas necesitan ustedes? porque puede pasar alguna de esas casualidades que haya alguien escuchando por ahí si podés tirar datos tal vez puede pasar si nosotros lo que necesitamos para poder alquilar es alrededor de 150 metros cuadrados porque bueno la maquinaria que tenemos y a su vez porque tenemos el proyecto de la librería a su vez nosotros tenemos una gráfica la editorial que 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 tenemos libros de de personas que son de la pampa y a su vez empezamos con un proyecto que es la librería en la cual le queríamos dar como algo que sea que tenga que ver con la cooperativa o sea una librería que sea cooperativa de autores y autoras independientes y de editoriales independientes para que el lector o la lectora vaya a nuestro a nuestro lugar a buscar algo que quizás en una librería céntrica tener un catálogo propio digamos claro algo así y con algo que tenga que ver con lo nacional pero a su vez que tenga una mirada tanto independiente como cooperativa en este caso alguna otra institución intermedia como puede ser alguna otra cooperativa les ha propuesto inclusive algún espacio físico como para que al menos por un tiempo puedan desarrollarse o al menos se les ha ofrecido un lugar para poder este digo parque industrial algo que en esta ciudad parece que está bastante mal aprovechado o al menos no quiero decir desaprovechado porque la verdad que no conozco comercialmente cómo se está desarrollando pero entiendo que de alguna manera la administración que tiene a su cargo el parque industrial puede tranquilamente facilitar alguno de esos hangares para que los chicos puedan seguir desarrollándose de esto no han tenido ningún tipo de propuestas si si estuvimos charlando con la gente del ministerio de producción sobre algunas líneas de crédito que bueno que no no podemos acceder porque bueno devolverlo es también bastante costoso pero si estuvimos charlando el tema del parque industrial pero bueno hay varias imposibilidades ahí primero que con lo comercial a una persona para que vaya a comprar un libro al parque industrial o vaya a hacer alguna gráfica es como o sea está como en un lugar que quizás no tiene una expectativa o algo comercial bien entonces nos costaría mucho poder avanzar en lo que nosotros y nosotras veníamos pensando porque la idea era de armar una librería que tuviera que sea cooperativa que el día de mañana sea un pequeño centro cultural para que las compañeras y compañeros que escriban bueno tengan un lugar para poder presentar su libro porque eso me parece que es importante para darle discusión a los libros porque muchas veces hay una cantidad enorme de escritores y escritores que tenemos ahí en la cooperativa y que quizás no le estamos dando la visibilidad para que ese libro esté en cada casa de cada pampeano y pampeana así es la verdad que hemos trabajado con o sea te digo hemos hablado con el Ministerio de Producción hemos hablado ellos desde el Gobierno Provincial están al tanto y están buscando una solución estamos como que estamos ya un mes de cerrar las puertas ¿cuándo se les vence el contrato? estamos medios ahora a fin de mes ah estamos sobre el puch estamos muy sobre la fecha porque nos surge para nosotros es algo dramático porque nos urge poder solucionarlo si bien este este relato que te hago de que hablamos con distintos funcionarios y funcionarias ha sido desde marzo o sea hemos venido desde marzo charlando marzo, abril todo el tiempo hablando para para poder bueno a ver si podíamos entre todos y todas encontrar una solución por eso pedimos que quizás si hay una solución o la están ya la tienen media cocinada nos gustaría también charla como para quedarnos más tranquilos y tranquilas Silvana hay alguna referencia de contacto por si evidentemente una vez alguien como decía Lucas está escuchando y nosotros de igual manera vamos a dar alta rotación también a este material a este material que estamos logrando en el día de hoy porque se necesita urgentemente poder darle una nueva locación a estos trabajadores que verdaderamente le ponen muchísimo esfuerzo personal a la tarea que realiza pero hay alguna referencia de contacto para poder comunicarse y ofrecer eventualmente alguna locación que les pueda llegar a interesar si si yo mi teléfono está disponible 2954 1530 9737 si alguien tiene algún lugar para poder alquilar o algún de hecho estuvimos en la asociación italiana porque vimos ahí un posteo de una persona que trabaja en la asociación italiana diciendo que había lugar pero bueno es el salón de evento y bueno era muy grande había muchas imposibilidades ahí también nos pasaba esto de que el contrato podía ser por un tiempo muy acotado que serían los tres años y después ver y bueno no hemos podido pero si también lo que quería destacar es que si bien el gobierno provincial hemos charlado y hemos conversado también muchas organizaciones sociales con las cuales siempre hemos trabajado cooperativas de trabajo nos han llamado y han están entre todos estamos buscando alguna solución te llaman me escriben compañera en tal lado hay tal y salimos para allá vamos para todo lado que nos dicen vemos que hay como una recepción muy grande y por eso estamos muy agradecidos y agradecidas por eso muy bien Silvana la verdad que para nosotros es un es una vale decir es un gustazo poder solidarizarnos en este sentido poder estar trabajando también en la búsqueda de una solución definitiva o al menos ser un granito de arena más en esta búsqueda que ustedes llevan adelante por supuesto que también los micrófonos de este programa están abiertos para cualquier tipo de difusión que necesiten que necesiten hacer así que te agradecemos tu paso por Cero Alas nos sumamos también como te decía a través de nuestras redes sociales y también con este material que hemos logrado en el día de hoy a la búsqueda efectiva de una solución verdaderamente definitiva para ustedes que son trabajadores de esta cooperativa bueno desde ya nosotros y nosotras le agradecemos un montón esto porque si bien las organizaciones sociales y muchas cooperativas y muchas personas se están acercando y nos están intentando ayudar de distintas formas los medios de comunicación hace que este tema se ponga en agenda y se marque esto que es la urgencia que tenemos las trabajadoras y trabajadores de nuestra cooperativa perfecto Silvana muchísimas gracias por esta comunicación Silvana Montesino es trabajadora de la cooperativa gráfica Visión 7 gracias por haber pasado por cero alas estamos al habla y nos volvemos a contactar brevemente y que se solucione y pronto a solucionar este problema por favor gracias Silvana Montesino muchísimas gracias Silvana Montesino pasaba por cero alas